Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por 100 monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado En las mangas hay muchos toros Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Ni por 100 monedas de oro Porque con él he tumbado Porque con él he tumbado En las mangas hay muchos toros Con él me hice coleador Ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda Montada sobre su lomo Y como él me corresponde Yo también le correspondo A ese caballo es mi amigo Quizás el mejor de todos Con él me hice coleador Ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda Montada sobre su lomo Y como él me corresponde Yo también le correspondo A ese caballo es mi amigo Quizás el mejor de todos ¡Suscríbete! 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 Yo no vendo mi caballo Yo no vendo mi caballo Porque es mi único tesoro Y hasta la mujer que quiero Y hasta la mujer que quiero Tu estimado el mismo modo Yo no vendo mi caballo Porque es mi único tesoro Y hasta la mujer que quiero Y hasta la mujer que quiero, no estima del mismo modo En la llanura infinita, anda infinita cuando su relincho oigo Solo veo en la lejura, se vientan nubes de polvo Levantarse allá a lo lejos, para cubrir los bocoyos De los inmensos palmares del llano que tanto adoro En la llanura infinita, anda infinita cuando su relincho oigo Solo veo en la lejura, se vientan nubes de polvo Levantarse allá a lo lejos, para cubrir los bocoyos De los inmensos palmares del llano que tanto adoro